Chos yolosa, chos yolosa, tu eres dondabas, que me la sigo me salda a miña. Chos yolosa, chos yolosa, tu eres dondabas, que me la sigo me salda a miña. En mi alma leña, Unes ondavas, timmelas y humes saudáfricas. Vendida maleka. Unes ondavas, timmelas y humes saudáfricas. Xochorosa. Unes ondavas, timmelas y humes saudáfricas. Xochorosa. Unes ondavas, timmelas y humes saudáfricas. Xochorosa. 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 Unes ondavas, timmelas y humes saudáfricas. Xochorosa. 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 Unes ondavas, timmelas y humes saudáfricas. Xochorosa. Xochorosa. Unes ondavas, timmelas y humes saudáfricas. Xochorosa. Xochorosa. ¡Gracias!